Tercera hora, camino ya de la tertulia... ...y vamos a tener a Francisco Rosel, director del Mundo... ...a Vieto Rubido, a partir de las 9 y 20 aproximadamente... ...no hay cuarto, no hay 20, tenemos a Macarena Olona... ...para hablar del malo, el más malo de los ministros... ...mira que es difícil, ¿eh? ¿Cuál será el peor ministro? Marlaska o Avalos... ...Marlaska... ...sin duda... ...luego se lo explicamos, pero ¿cómo está el tiempo? Pues el tiempo es muy sencillo de contar... ...llueve un poquito en el norte, en general en el Cantábrico... ...incluso en Cataluña, pero nada, poca cosa... ...cielos nubosos o por la mañana y despejados a partir de mediodía... ...en Madrid 22 grados, la máxima en Murcia 29... ...y la mínima, ahí están, en el pelotón del Pasmo... ...las Hermanicas siempre, Soria y Teruel, 0 grados. Bien, y vamos con Sara Sanz y Daniel Muñoz... ...yo insisto en que no puede contar los votos el 4 de mayo... ...un sujeto que tiene una sentencia que lo condena... ...por todos los ámbitos de la prevaricación... ...luego le preguntaré a Macarena Olona exactamente... ...yo sé que prevaricar es dictar una sentencia injusta a sabiendas... ...pero ya saben ustedes que los juristas hacen muchos circunloquios... ...y ven la misma cosa desde tres puntos de vista... ...y realmente en la sentencia de la audiencia de 74 folios... ...el juez se pasa de pitón a pitón a marlasca tantas veces... ...lo cornea en el suelo, lo ensarta en zigzag... ...que es lo que hacen los toros que son muy malos... ...el toro como es un animal asesino... ...pues entonces no da una cornada como cree la gente... ...el cuerno, no, no, no... ...el toro te levanta y en el aire hace así... ...en zigzag... ...así que dice, por eso dice... ...cogida, tres trayectorias... ...ascendente, descendente... ...que afecta la zona ilíaca y esas cosas... ...bueno pues, lo peor, lo peor es tener un ministro de interior que ha sido juez... ...porque está para saltarse la ley... ...yo llego a la conclusión después de ya bastantes años en esto... ...que cuando nombran a un periodista es para corromper periodistas... ...y cuando nombran a un juez es para corromper la justicia... ...pero por pura experiencia... ...dice, no hombre, le tendrá respeto... ...no, porque si fuera por respeto no lo nombraría... ...lo nombran porque se sabe, sabe cómo darle las vueltas a esto... ...así que vamos a contarles con Sara Santos y Daniel Muñoz... ...primero que Marlaska dice que no piensa dimitir... ...pero un tío condenado por evidente prevaricación continuada... ...con tres o cuatro causas terroríficas... ...que habrían hecho dimitir a cualquiera... ...con un poco de decencia en cualquier país de Europa... ...pero incluyo Moldavia, Ucrania, Bielorrusia... ...o sea, ni en Bielorrusia se admiten que son sicarios de Putin... ...ni en Bielorrusia se aceptaría un ministro del interior... ...al que los jueces han corneado de esta manera... ...pero ahí está el tío. Fernando Grande Marraska, cuestionado por el caso Pérez de los Cobos... ...y la patada en la puerta no piensa dimitir... ...juristas consultados por Libertad Digital... ...consideran prácticas inaceptables propias del KGB... ...insisten que la policía sólo puede entrar por la fuerza... ...en un domicilio privado con una autorización judicial... ...o en caso de delito flagrante... ...el gobierno cierra filas en torno al ministro del interior... ...al tiempo que la oposición en bloque... ...Partido Popular, Vox y Ciudadanos piden su dimisión. Tal y como les cuenta Libertad Digital... ...la directora de la Guardia Civil, María Gámez... ...y el secretario de Estado de Seguridad, Rafael Pérez... ...han sido denunciados por un delito de amenazas y prevaricación... ...según el sindicato Manos Limpias... ...ambos son coautores de la destitución ahora anulada... ...de Pérez de los Cobos. Escuchamos a Grande Marlaska, ayer en Teruel... ...en un acto curiosamente de la Benemérita... ...y a los portavoces de PP, Vox y Ciudadanos... ...Anna Beltrán, Jorge Búxade y Edmundo Bal. No tengo ninguna voluntad de dimitir... ...sigo trabajando, saben ustedes que el gobierno... ...no hace ninguna valoración de resoluciones judiciales... ...y en último término, también el gobierno... ...ya ha manifestado su decisión... ...de recurrir la resolución a la que usted hace referencia. El ministro Grande Marlaska atacó con su actuación... ...la separación de poderes, basta ya. Mañana tiene que cesar al ministro Grande Marlaska... ...en el Consejo de Ministros. Por supuesto que Marlaska no debe seguir... ...ni un segundo más como ministro. A mí me parece verdaderamente bochornoso... ...que el ministro del Interior no presente su dimisión... ...y no tenga un atisbo de dignidad. Pero hombre, si lo habéis estado apoyando... ...es el mismo ministro del Interior... ...que ha estado apoyando Ciudadanos durante este año... ...¿y durante el año pasado? ¿Es el mismo Marlaska? ¿El mismo? ¿El mismo Faisanejo? ¿Cuál es la diferencia? Que ahora toca decir que dimita... ...y luego hay que apoyar una línea progresista. El problema de Ciudadanos es que ya diga lo que diga... ...da lo mismo. Esto es mentira. ¿Pero cómo puedes decir que dimita Marlaska... ...si acabas de hacer alcalde de Murcia... ...con el voto comunista y socialista... ...voto de Ciudadanos, comunistas y socialistas... ...a un tío que dice que los de Vox no son humanos. O sea, más serrano debe ser de la Sierra Maestra de Cuba. Y... ...es que cada vez que oigo hablar a alguien del Pepe... ...me acuerdo de Cayetana. No lo puedo remediar. Ya sé que también lo dice el gobierno por fastidiar. Pero yo lo digo porque me duele. O sea, con lo difícil que es encontrar un buen portavoz... ...y cuando encuentras una, como es demasiado buena... ...entonces vas y la echas. Ahora han escondido a Cuca. Y sacan a Ana Beltrán, que tiene más o menos el mismo nivel. Cuando no González Terol... ...que es Teruel en catalán. O sea, tampoco crean ustedes que tal. Bueno, pues eso. Nada, ¿no? Es como cuando en las encuestas te sale un guión. No te sale ni cero, ni uno, nada, guión. O sea, es que no sales. Nadie opina, ¿no? Lo oyes como el que oye llover. Pero el Jeta de Marlaska, que iría en Teruel... ...supongo que a darle al piste, a de Teruel al piste. No sé qué pinta en Teruel. Se saltará a todas las... Yo no puedo ir a Teruel hace año y medio. ¿Por qué puede ir este sujeto? A delinquir. Pues si es un acto de la Guardia Civil... ...allí hizo una reforma Roldán... ...precedente de los delitos contra la Guardia Civil... ...por parte del PSOE... ...que metió unos mármoles y tal... ...las comisiones, bueno, acabó en la cárcel. Y cuando se escapó... Yo lo cuento porque hay gente que no lo puede creer. La gente joven dice, no, hombre, no. Que uno del PSOE va a dimitir... ...porque le han pillado en una fechoría, en un cargo. Hay casos. Hubo, hubo casos. Habló de hace décadas, pero los ha habido. Dos ministros del interior... ...bueno, otro fue a la cárcel, por lo del GAL. Pero fue en nombre del presidente del gobierno... ...que era el que tenía que haber ido, no Barrio Nuevo. Pero otros dos dimitieron. Corcuera, por una ley de la patada en la puerta... ...que era suave, al lado de la COZ, en la puerta... ...que ahora pregona Marlaska. Que este no es un juez, este es un réprobo. Lo peor, es canás y caifás. Pero también, cuando le echaron abajo, legalmente, la ley... ...como Corcuera creía que esa ley era buena... ...había defendido en las cortes, pues dimitió. Cuando un ministro... ...tiene a su cargo, hace un proyecto de ministerio... ...que se basa en una ley... ...de seguridad ciudadana, que se llamaba así... ...y se lo revocan, porque dicen que es anticonstitucional... ...el ministro dice, bueno, pues muy bien... ...yo me voy a mi casa, yo he hecho lo que creo que tenía que hacer... ...y ya veremos lo que pasa. Bien. Y se fue. Pasó con Antonio Asunción. Antonio Asunción, que en paz descanse... ...era ministro del interior... ...antes había estado en prisiones... ...tío muy valioso... ...y... ...y se le escapó Roldán. Después de robar lo que no está escrito... ...de liarse con una piscóloga... ...me decía la mujer, en paz descanse... ...le dice un día a Antonio Herrero... ...veinte años lavándole los calzoncillos... ...y se me va con una piscóloga... ...Argentina... ...es que Antonio... ...dicía, es que Antonio... ...Antonio... ...y Antonio no sabía qué hacer para no reírse... ...pero es que era así... ...bueno, pues Roldán se escapó... ...y... ...y consiguieron traerle... ...pero en el mismo momento que se escapa... ...se ha escapado Roldán... ...va Antonio Asunción... ...se va a Valencia... ...era su pueblo... ...y limite desde su casa... ...o sea, no he puesto mi cargo a disposición... ...no, hombre, no, porque a disposición el presidente... ...nunca te acepta una dimisión... ...el presidente quiere que te eche él... ...cuando le convenga... ...no cuando tú... ...moralmente crees que tienes que irte... ...pues lo hizo Tony Asunción... ...Tony Asunción, que era del PSOE... ...luego ya se fue del PSOE... ...pero... ...cómo no se va a ir... ...pero también dimitió... ...luego hay dos precedentes... ...de ministros del interior... ...que por asuntos muchísimo menores... ...dimitieron... ...este tío... ...le han pillado prevaricando... ...la sentencia... ...bueno... ...lo... ...no quiero adelantar... ...la desmenuzaremos... ...con Macarena Olona... ...que además para eso es abogada del Estado... ...y esto de tener a alguien que se sabe las leyes... ...tiene una gran ventaja para los profanos... ...y es que no te obliga... ...a darle vueltas a la cadena... ...cómo era aquello de... ...no... ...pero estamos en una cuestión de fondo... ...no puede contar los votos... ...no puede contar los votos del 4 de mayo... ...a este tío... ...que es un delincuente condenado... ...que será ratificada la condena... ...dentro de un tiempo... ...y se hemos recurrido... ...puede recurrir... ...eso no nos levanta... ...pero vamos... ...ni Islero ni Manolete... ...que en paz descansan ambos... ...será condenado... ...pero recondenado... ...dentro de dos o tres años... ...o cuatro... ...buah... ...a él que más le da... ...pero vamos... ...que ha sido condenado por prevaricación... ...por saltarse la ley... ...y cómo va a respetar la ley... ...cómo va a respetar el conteo de los votos... ...un tío que ha sido ya condenado en firme... ...por la audiencia... ...dice... ...no hay recursos... ...sí, sí... ...pero la condena es condena... ...74 folios... ...léanlos... ...no puede ser... ...esto es como si los cuenta... ...tenazas... ...o tezanos... ...o tenazos... ...¿para qué sirve el CIS? ...el CIS sirve para lo mismo que el país... ...para darle un chute de adrenalina... ...a la izquierda corrompida... ...o sea... ...el país es... ...el CIS... ...el CIS... ...35... ...porque es el periódico de la plutocracia... ...de las empresas cotizadas... ...pilladas por el gobierno... ...que eran acreedoras... ...de prisa... ...que deben 1.400 millones de euros... ...y que en vez de... ...de quedarse... ...con los restos... ...es decir... ...vender Santillana... ...vender Laser, etcétera... ...pues entonces... ...va Soraya... ...corrompida hasta el tuétano... ...porque ya me dirán ustedes... ...como un acreedor... ...de pronto se convierte en accionista... ...que es a lo que les obligó Soraya... ...y ahí tienen ustedes... ...hay más... ...pero los tres más conocidos... ...a Telefónica... ...a La Caixa... ...y al Santander... ...palmando... ...el dinero que les debían... ...que de pronto se convierten... ...en acreedores de sí mismos... ...claro... ...para explicarlo en la Junta de Accionistas... ...pues es que el gobierno... ...nos ha dicho que era una empresa estratégica... ...como Plus Ultra... ...el gobierno del PP... ...el gobierno de Mariano Rajoy... ...y Soraya Saenz de la nada... ...pero es lo mismo... ...hoy ven el titular del país... ...esta mañana dabais... ...es... ...la izquierda se anima con el CIS... ...no... ...el CIS anima a la izquierda... ...para que se anime con el CIS... ...para que el país diga que se anime... ...y estará esta mañana la SER... ...que tiene más emisoras... ...que todas las demás radios juntas... ...la mitad robadas... ...todas las de Antena 3 robadas... ...con sentencia en firme del Supremo... ...para que las devolviera al mercado... ...y no la quiso cumplir... ...José María Aznar López... ...se negó a cumplir la sentencia... ...en firme del Supremo... ...del magistrado Ledesma... ...que había sido ministro de Justicia... ...con el PSOE... ...era tan evidente el Antenicidio... ...que ordenó que devolvieran... ...más de 100 emisoras... ...una cadena extraordinaria... ...no lo hicieron... ...el PP se negó a cumplir esa ley... ...no se atrevió a obligarlo... ...bueno pues ahí hay... ...deben 1.400 millones... ...hoy publican... ...la izquierda se anima con el CIS... ...el CIS no se lo cree ni el que lo hace... ...pero animan al tonto... ...que todavía sigue... ...con ese catecismo ridículo... ...y ahí está... ...y bueno... ...tenazos... ...está consiguiendo... ...que falte un escaño... ...yo creo que el escaño es él... ...o sea porque da un empate... ...cuando hay... ...hay desempates... ...no puede haber empates... ...es un número impar... ...el de los... ...la mayoría es de 69... ...no pueden empatar a 68... ...alguien tiene que tener 69... ...bueno pues no señor... ...resulta que hay empate a 68... ...y entonces ¿quién gobierna? ...nadie... ...o sea tenazas... ...venga... ...bueno pues el tío payaso... ...ahí estaba ayer... ...presumiendo... ...hoy en todos los medios... ...dicen bueno... ...es que además adjudica más los escaños... ...lo hace más... ...que es todo mentira... ...gastan millones... ...millones y millones de euros... ...lo mismo que el país... ...para mantener a una clientela... ...idiotizada... ...fanatizada... ...polarizada... ...como dicen ahora... ...bipolar más bien... ...en que la izquierda es buena... ...haga lo que haga... ...y la derecha es mala... ...aunque lo haga bien... ...y es así... ...el CIS de Tezanos... ...fía el gobierno... ...de Madrid a la desaparición de Vox... ...y como hacen los medios afines al Ejecutivo... ...dibujó una curva descendiente... ...para la formación de Bascal... ...en la comunidad... ...que impediría sumar... ...y conseguir la mayoría... ...Isabel Díaz Ayuso... ...solo el CIS sitúa... ...la formación que lidera Monasterio... ...en el entorno de 5%... ...un porcentaje muy alejado... ...de otros sondeos... ...que sitúan al partido... ...con una representación... ...en torno a los 10... ...o a los 12 escaños... ...el gobierno se manifiesta... ...encantado con el sondeo... ...al que otorga validez plena... ...Carmen Calgua... ...si lo cree... ...mientras Díaz Ayuso... ...duda a estas alturas... ...de su credibilidad... ...escuchamos a la vicepresidenta... ...junto a los candidatos... ...Ayuso Gabilondo... ...Bal Monasterio... ...y García. El CIS es un organismo público... ...que nos arroja de vez en cuando... ...cuál es el pulso... ...de lo que piensa la ciudadanía... ...casi que no añado más... ...porque soy militante de un partido... ...que entra en esa contienda... ...y me va a permitir usted... ...que como vicepresidenta primera del gobierno... ...lo único que diga es esto. Yo he escuchado todo tipo de expertos... ...cuestionando los resultados del CIS... ...no solo en esta ocasión... ...hay que tener en cuenta... ...que están preparadas por parte de un gobierno... ...que está ocupando a un candidato... ...de su mismo signo político. Ahora estamos en empates... ...y yo pido que redoblemos el esfuerzo... ...para lograr una candidatura de progreso en Madrid. De las encuestas... ...y que precisamente... ...las del señor Tezanos... ...no nos parecen las más fiables. En Andalucía nos dieron cero y eran doce... ...con lo cual creo que no son fiables. Los números cada vez van más ajustados... ...y la realidad es que más Madrid... ...cada vez va creciendo más. Esta es la pistolera... ...la que decía pum pum... ...de dispararles... ...esta es la de Regín... ...en realidad... ...la secretaria general de Más Madrid... ...la que manda... ...de verdad... ...es Tania Sánchez. La venganza de la columna. Yo me pregunto... ...que este... ...porque seguro que hará... ...como está en hacer dinero... ...eh... ...yo... Pablo Iglesias ahora... ...que se va a convertir... ...en el terapeuta... ...afectivo sexual... ...de todos los niños de España... ...espero que se comporte mejor... ...que en Baleares... ...donde las prostituyen... ...a las menores... ...y además se niegan a investigar... ...lo que pasa allí... ...por tres veces... ...el Parlamento... ...Baleares... ...se ha negado a investigar... ...el caso de niñas... ...14, 15 años... ...13... ...en algún caso... ...eh... ...prostituidas... ...prostituidas en Baleares... ...y hasta en Valencia... ...ya de visitadoras... ...con 14 años... ...y se niegan... ...a investigarlo... ...no es el único caso... ...la niña abusada... ...tenía 14 años... ...empezó con 13... ...acabó con 15... ...por el marido de Mónica Ultra... ...fue pejada... ...injuriada... ...maltratada... ...y está en otra sentencia judicial... ...terrible... ...por la consejería de Mónica Ultra... ...que protegió... ...al abusador... ...a su marido... ...son... ...son comunistas... ...todos... ...pero claro... ...eh... ...yo trato de explicar... ...en este libro... ...la vuelta del comunismo... ...que como lo que está triunfando ahora... ...en la izquierda... ...es el mayo del 68... ...hay un... ...un elemento... ...que todas... ...las civilizaciones... ...todas... ...igual que respetar a los muertos... ...han... ...han respetado... ...que es la prohibición del incesto... ...todas las sociedades se basan... ...todas sociedades... ...pero desde el neolítico... ...en prohibir... ...relaciones de los padres con los hijos... ...y en enterrar a los muertos... ...y mantener sus tumbas... ...en fin... ...respetuosamente... ...los muertos no se tocan... ...los muertos son sagrados... ...el origen de la civilización... ...es el reconocimiento de la muerte... ...y luego... ...que en las familias no se cruzan... ...sí... ...los egipcios... ...en las civilizaciones... ...el incesto es una norma... ...pero general... ...primero porque además... ...se estropea la especie... ...etcétera... ...y luego por otras razones... ...que son el abuso... ...en 68... ...y lo explico aquí... ...pasó en Francia... ...pero donde más se llevó a cabo... ...es en Alemania... ...se rompe ese tabú... ...que distingue el afecto del sexo... ...se entiende que todo el afecto... ...puede ser sexual... ...y que todo lo sexual... ...es afectivo... ...con lo cual la edad desaparece... ...porque la edad... ...del consentimiento sexual... ...que es un hecho objetivo... ...queda... ...digamos... ...disimulado... ...o velado... ...por... ...el carácter... ...la voluntad... ...la bondad... ...que bueno... ...que tiene 13 años... ...entonces a lo mejor... ...la bondad tuya... ...la estás liando... ...o lo estás liando... ...porque hay abusos igual para... ...niños que para niñas... ...y a veces son niños... ...no adolescentes... ...o lolitos... ...o lolitas... ...tenen más peligro que los adultos... ...no... ...pero esa distinción... ...borrar esa distinción... ...de lo afectivo y lo sexual... ...eso es lo típico del comunismo moderno... ...que por cierto... ...también cuento ahí... ...en un documento de Ratzinger... ...que hizo el año pasado... ...que ahí... ...es donde se hundió la iglesia católica... ...porque tomó... ...esa mezcla... ...esa mezcolanza siniestra... ...de pensar que lo afectivo... ...la buena relación... ...el compi guay y tal... ...eso incluía el sexo... ...no... ...son cosas distintas... ...y cuando no son distintas... ...se acabó... ...lo que se da... ...bueno pues viene Pablo Iglesias... ...a contarnos... ...porque son la misma cosa... ...y se ha inventado una asignatura... ...que podemos decir... ...la pablenina... ...que es... ...la educación... ...efectivo sexual... ...yo digo... ...en broma... ...pero en serio... ...que en su caso... ...será efectivo sexual... ...porque vamos... ...el sexo de este hombre... ...que conocemos... ...oya... ...se ha traducido siempre... ...de una manera... ...pero efectivo... ...a tocateja... ...a una la hizo diputada... ...a otra la ha hecho ministra... ...a otra la ha puesto un periódico... ...o sea hay que reconocer... ...que este hombre... ...y además ha ofrecido... ...su despacho... ...para encuentros... ...en la cuarta fase... ...a distintos... ...políticos... ...se ha morreado con Errejona... ...antes de apuñalarlo... ...y con Domene... ...que parecía el beso de Brezhnev... ...y Honecker... ...que cayó el muro por eso... ...yo creo que nada... ...el mundo no pudo soportar eso... ...bueno pues se ha inventado... ...una asignatura... ...si la Consejería de Educación... ...va a ser reclamada por Podemos... ...si hay un gobierno socialcomunista... ...en la Comunidad de Madrid... ...tras las elecciones... ...la formación de Pablo Iglesias... ...presentó su programa... ...para esta cartera... ...en un colegio público... ...donde el candidato... ...anunció el fin del concierto... ...para aquellos colegios... ...que separan a los alumnos por sexo... ...así como la creación... ...de una nueva asignatura... ...afectivo sexual... ...que tendrá el mismo valor... ...que una troncal... ...como lengua o matemáticas... ...Pablo Iglesias dice... ...que la educación concertada... ...es un dispositivo de adoctrinamiento ideológico... ...precisamente él va a impedir... ...que los padres... ...puedan negarse... ...para ese adoctrinamiento... ...por parte de los centros... ...la mayor parte de la gente... ...necesita la educación pública... ...porque si no sus hijos... ...no se van a educar... ...yo me he educado en la educación pública... ...yo he estado estudiando en una escuela... ...en un pueblo... ...remoto... ...de los Montes Universales... ...tú no, tú eres un niño bien... ...un niñato bien... ...tu abuelo, lo cuento aquí... ...tu abuelo fue el gran... ...propagandista del sindicato vertical... ...tu abuelo con su pisazo en Salamanca... ...siete hijos con carrera... ...tu padre frapero... ...más inútil que tu abuelo... ...pero vamos... ...también del Ministerio de Trabajo... ...a vivir del régimen franquista... ...o sea, tú no te puedes quejar hijo... ...te quejas por vicio... ...pero cómo que la mayor parte de la gente... ...pero tú qué sabes de la gente... ...pero si tú eres un niñato... ...como Errejón... ...como La Pitita... ...sois... ...sois fijos... ...si no... ...respetaríais más a los pobres... ...lo que quiere un pobre... ...es dejar de ser pobre... ...no ser pobre eternamente... ...eso es una fantasía comunista... ...y de algunos curas idiotas... ...que dicen... ...hay que... ...la opción por los pobres... ...la opción por los pobres... ...es sacarlos de la pobreza... ...que eso antes los católicos... ...eran más inteligentes... ...lo que quiere el pobre... ...es dejar de ser pobre... ...la pobreza trae mucha miseria... ...estos pobres no han sido nunca... ...no han trabajado nunca... ...ayer corría una lista... ...de catorce... ...dirigentes de Podemos... ...entre todos juntaban... ...como mucho un año de trabajo... ...si se puede llamar trabajo... ...estan en una universidad... ...pública naturalmente... ...en una privada los contrataría... ...la mayoría ni han trabajado jamás... ...no saben lo que es pagar una nómina... ...no saben lo que es un puesto... ...no saben lo que es pagar a la seguridad social... ...no saben lo que es tener que dar de baja... ...tener que hacer un ERE... ...no saben... ...no han creado en su vida nada... ...viven del cuento... ...son farsantes... ...son niñatos... ...que desprecian profundamente... ...a lo que... ...según palabras del propio Pablo Iglesias... ...a los que no son de nuestra clase... ...que eso es una cosa que... ...que dice él... ...y que además es... ...típicamente comunista... ...los comunistas odian... ...al trabajador... ...al obrero... ...¿por qué? ...porque lo que quieren serían las mejoras sindicales... ...Lenín odiaba a los trabajadores... ...la gran división ya entre socialismo y comunismo... ...es que los socialistas se basaban en los sindicatos... ...y los comunistas en profesores y periodistas... ...y eso no ha cambiado... ...unos... ...mejoras materiales... ...porque lo que quiere uno es mejorar materialmente... ...y tener un seguro de vida... ...y poder ahorrar para la vejez y estas cosas... ...los otros no... ...los otros es la idea... ...la utopía que llaman ellos utopía... ...la subia que se forran... ...por cierto le voy a dar una idea a Pablenín... ...porque claro... ...salir... ...con una camiseta de narcos... ...de fariña... ...con una sudadera... ...asquerosa por cierto... ...tiene una pinta de no ser... ...de ese día estrenada... ...de un cochazo... ...con fermín al volante... ...y tal... ...pues es... ...no, no... ...le abren la puerta... ...al señor... ...Iglesias le abren la puerta... ...y sale Lexus... ...ja, ja, ja, ja... ...así y tal... ...mira, te doy una idea... ...Pablenín, gratis... ...porque es para ti... ...me he vendido tantos libros del comunismo... ...por tu culpa... ...pues a cambio te la doy gratis... ...tienes que hacer... ...lo que un marracho... ...que es ministro de Biden... ...hizo la semana pasada... ...pases que le cogieron... ...iba en un cochazo como el tuyo... ...hasta una manzana... ...de la Casa Blanca... ...entonces ahí baja... ...ya... ...y se pone a llegar en bicicleta... ...a la Casa Blanca... ...con tan mala fortuna... ...que cuando se bajó... ...había un tío con un móvil... ...y le grabó... ...y dice... ...anda... ...pero si este es el ecologista... ...el del cochazo... ...pues hazlo... ...queda mejor... ...que hombre... ...es que llegas con un coche de 200.000 euros... ...a la mitad de Getafe... ...y queda muy mal... ...y encima que te abra el servicio... ...que te abra la puerta del coche... ...y luego sales Fariña... ...pero tú... ...tú recuerdas... ...lo que quieren decir los de Fariña... ...que Garzón... ...estaba complicado en el narcotráfico... ...tú es que esa serie no la has visto... ...te has querido congraciar... ...podrías haber puesto Narcos... ...México... ...Neurona... ...pero quedaría mejor... ...hombre que llegaras en bicicleta... ...chico es que... ...es que da... ...da un poco de risa... ...o sea que llegas a los barrios humildes... ...a los trabajadores... ...llegas tú que no has trabajado en tu vida... ...en un cochazo... ...para hacer la revolución... ...pues media horita... ...no, que tengo media hora... ...y luego... ...volvamos a la mansión... ...Fermín... ...no vaya deprisa... ...no, no hay prisa... ...ha pasado de tener... ...diez... ...diez citas al mes... ...a tener un acto electoral al día... ...es Stajanov... ...en fin, una pausa... ...bueno Beatriz... ...vamos a recordar... ...que hay que purificar el ambiente... ...sí, hay que purificarlo... ...y más en estos tiempos que corren... ...prevenir los virus... ...las alergias, el asma... ...como bien sabes... ...todo un sinfín de posibilidades... ...es posible gracias al nuevo... ...Home Plus Natur Air... ...el purificador de aire... ...más potente del mercado... ...capaz de limpiar el ambiente... ...y las superficies... ...en lugares cerrados... ...de hasta 150 metros cuadrados... ...y garantiza la eliminación... ...de las partículas nocivas... ...en un 99,97%... ...casi como una mascarilla... ...se puede financiar sin intereses... ...y tienes que entrar... ...si quieres uno... ...pues en yoquierouno.com... ...o solicitar la información... ...y llamar en el 91 080 63 68... ...repetimos... ...entrar en yoquierouno.com... ...o llamar al 91 080 63 68... ...proteger tu salud... ...y la de los tuyos... ...no tiene ningún precio... ...Home Plus es un producto avalado... ...por el Grupo Planeta... ...bueno y vamos a recordar... ...el número en que pueden dejar sus mensajes... ...hoy viene Macarena... ...que siempre tiene mucho público... ...en Nicaragua dicen... ...tiene pueblo... ...pues le pueden fiscalizar... ...le pueden dejar las preguntas... ...para fiscalizar a esta abogada del Estado... ...que es la encargada de... ...fiscalizar a Grande Marlas... ...que lo tiene tibio... ...bueno pues... ...es muy sencillo... ...sólo tienen que dejar... ...una nota de audio whatsapp... ...al 648 91 92 60... ...648 91 92 60... ...preguntas para Macarena Olona... ...y las escucharemos... ...eso de las 10 menos 10... ...bueno pues... ...vamos ya... ...hoy tenemos a Paco Rosel... ...tenemos a Vieto Rubido... ...y después a Macarena... ...es... ...la mañana de Federico... ...Libertad Digital Televisión... ...sigue creciendo... ...ya puedes vernos... ...en nuestras nuevas demarcaciones... ...de Alcobendas... ...Alcalá de Henares... ...Fuenlabrada... ...y Collado Villalba... ...y por supuesto... ...en Madrid... ...si aún no nos ve... ...resintonice su televisor... ...y podrá disfrutar... ...de todo nuestro contenido... ...programas exclusivos... ...tertulias... ...cine... ...ocio... ...no lo dude... ...empiece a disfrutar... ...de una televisión diferente... ...de una televisión diferente...